Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station. En el vídeo de hoy tengo una noticia buenísima que daros porque el exploit que Pangu presentó en el Mosec de 2020 y que permitiría hacer downgrade bajar a cualquier versión de iOS que a ti te dé la gana sin tener en cuenta la compatibilidad del SEP ya está en manos del equipo de CheckRain. Es decir, Pangu y el equipo de CheckRain se han aliado y ahora la herramienta de CheckRain va a implementar este exploit, por lo cual el jailbreak de CheckRain ahora puede ser una herramienta también que nos permita bajar a versiones inferiores de iOS. Además concretamente ya se han conocido cuáles son los dispositivos que son afectados concretamente por este exploit que ataca una vulnerabilidad de hardware al SEPROM y en este vídeo te voy a enseñar todo lo que se sabe. Te voy a mostrar como ya se está desarrollando una nueva herramienta de CheckRain que implementa este exploit y te voy a contar todo lo que necesitas saber acerca de todo esto. Así que vamos con la intro y comenzamos con el vídeo. Bien, pues comenzamos y vamos a empezar a hablar de toda la información increíble que os tengo que dar con respecto a esta alianza entre Pangu y el equipo de CheckRain. Bien, veréis, para los que estéis un poco perdidos os pongo en situación, ¿ok? Hace escasamente unos días se celebró una conferencia de seguridad muy importante llamada Mosec 2020, ¿vale? Que literalmente significa Mobile Security Conference 2020. Bien, en esta conferencia Pangu presentó un nuevo exploit que ataca a una vulnerabilidad de hardware, es decir, que es imparcheable y que permitiría hacer downgrade o instalar en definitiva cualquier versión de iOS que a ti te dé la gana en un dispositivo sin ni siquiera tener que tener en cuenta la compatibilidad del SEP, que es uno de los aspectos fundamentales que siempre debes tener en cuenta cuando instalas una versión de iOS que no se está firmando utilizando herramientas como, por ejemplo, Future Restore. Bien, pues en esta conferencia Pangu presentó este exploit y dijo que lo tenía en su poder, pero no sabíamos exactamente qué era lo que iba a hacer con este exploit. No sabíamos si se lo iban a guardar para ellos o si lo iban a liberar. Bien, pues para... gracias a todos nosotros, para beneficio de la comunidad, Pangu ha contactado con el equipo de CheckRain y ha puesto este exploit en manos del equipo de CheckRain para que ellos lo implementen en la herramienta. Esto es increíble. Pangu no hacía una contribución así al mundo del jailbreak desde que sacaron ellos mismos un jailbreak para iOS 9 y ahora este exploit está en manos del equipo de CheckRain, que está compuesto por hackers importantísimos como, por ejemplo, Luca Todesco, Little Lilo, Nito TV, Jamie D. Shop, Axiomes, un montón de gente súper importante, ¿vale?, que está metida en este jailbreak de CheckRain. Bien, pues ahora el equipo de CheckRain está implementando este exploit en una nueva herramienta. De hecho, el equipo de CheckRain ha puesto un tuit en Twitter, la cuenta oficial, ¿vale?, de CheckRain en la cual se muestra esta imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que es esta que estáis aquí, que estáis viendo aquí, ¿vale?, y aparece que pone arriba mosec.org y aparece una foto en la cual pone We are here, nosotros estamos aquí, aparece el logo de Pangu justo en el medio de la pantalla, ¿vale?, de color negro y justamente abajo el We are here señala a una parte de la imagen que pone Secure Enclave. Esto hace referencia al procesador de enclave seguro, también conocido como SEP, que es la parte del dispositivo a la cual ataca este exploit. Es decir, que la cuenta oficial del jailbreak de CheckRain está publicando que se ha aliado con Pangu para implementar el exploit que ataca al SEPROM en su herramienta CheckRain. Así que ya está 100% confirmado que el equipo de desarrolladores de CheckRain tiene este exploit en su poder. Además, si nos fijamos, hay uno de los desarrolladores del equipo de CheckRain que ya ha filtrado una captura de pantalla de una nueva versión del jailbreak de CheckRain que se está desarrollando, la cual incluye ya este nuevo exploit implementado. Concretamente, uno de los desarrolladores del equipo de CheckRain llamado Nitto TV ha publicado una captura de pantalla en la cual podemos observar, que es esta que estáis viendo aquí en pantalla, ¿vale?, en la cual podemos observar que está usando una versión de CheckRain que aún no ha salido, que es la 0.10.2.2, ¿ok? Y en esta versión ya se incluye el exploit que permite explotar esta vulnerabilidad de hardware. Además, como dato curioso, os tengo que comentar que esta versión de CheckRain que ha mostrado Nitto TV es la 0.10.2.2, sin embargo, la última versión que está disponible en la página web oficial de CheckRain para que tú la puedas descargar es la versión 0.10.2, lo que nos lleva a deducir que existe una versión del jailbreak de CheckRain que aún no ha salido y que los desarrolladores tienen en su poder, que sería la 0.10.2.1. Esto nos lleva a pensar que los desarrolladores del equipo de CheckRain ya llevan con este exploit en sus manos unos días, desde que Pangu anunció que tenía este exploit. Parece ser que la conexión entre ambos equipos de desarrolladores ha sido bastante rápida y la versión que muestra Nitto TV ya es una segunda versión de este jailbreak de CheckRain con el exploit ya implementado, o por lo menos eso podemos deducir en base a los datos que tenemos. Sin embargo, hay algo muy importante que os tengo que comentar acerca de la compatibilidad de este exploit con algunos dispositivos. Veréis, actualmente ya se conoce exactamente con qué dispositivos es compatible este nuevo exploit de Pangu y se ha filtrado una imagen del Mosec en la cual un integrante del equipo de Pangu estaba haciendo una presentación y muestra una diapositiva en la cual se muestra esta imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla. En esta imagen podemos ver cómo está el desarrollador del equipo de Pangu en el escenario y en la parte derecha de la imagen podemos ver cómo dice exactamente que los dispositivos con procesador A8, A9 y A10 son vulnerables, sin embargo, los dispositivos con procesador A7 y A11 no son vulnerables. Esto me llama muchísimo la atención. Veréis, los dispositivos con procesador A7, A8 y A9 son el iPhone 7, el iPhone 6S, el iPhone SE de primera generación y el iPhone 6. Es decir, estos dispositivos sí que son compatibles con este exploit que ataca al CEPROM. Sin embargo, los dispositivos con procesador A7 y A11 son el iPhone 5S y el iPhone 8 y el iPhone X. Es decir, el iPhone X, el iPhone 8 y el 5S no son compatibles con este exploit. La verdad es que llama bastante la atención cómo el iPhone 5S no es vulnerable. Ok, esto da que pensar porque, bueno, nos hace una idea de cómo Apple va cambiando la estrategia de construcción de sus procesadores a lo largo del tiempo y de las generaciones, así que solo podría utilizarse este exploit para esos dispositivos que os he comentado que son compatibles y no con la totalidad de dispositivos compatibles con el jailbreak de CheckRain. Sin embargo, sigue siendo algo bastante positivo porque la verdad es que hacerle downgrade, por ejemplo, a tu iPhone 7 es bastante bueno. Además, antes de irme, quiero comentaros algo importante acerca de la cantidad de gente y de desarrolladores que hay implicados en este proyecto. Para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que se ha conseguido. Con el jailbreak de CheckRain ya se consiguió un exploit que atacaba al Bootroom. Ahora se ha conseguido un exploit que ataca al Seprom. Y la cantidad de gente que hay involucrada en esto, tanto el desarrollo de estos exploits como la implementación de los mismos, es brutal. Y mirad, os voy a leer algunos de los nombres más importantes de todo esto para que os hagáis una idea de la gente tan importante que hay metida en esto. Veréis, los primeros a mencionar en este caso son el equipo de desarrolladores de Pangu, que bueno, lo voy a mencionar como un grupo, pero habrá un montón de desarrolladores ahí metidos, explorando e investigando acerca de la seguridad en iOS. Después tenemos a hackers importantísimos como, por ejemplo, Luca Todesco, que es el desarrollador, el líder del equipo de CheckRain. Y después tenemos desarrolladores, por ejemplo, como Little Lilo, Siguza, Nito TV, Axiomex, que fue el que descubrió el exploit Checkmate que nos permitió hacer el jailbreak de CheckRain. Pero es que además, en todo esto hay más gente metida como, por ejemplo, Raz Mashat o incluso el mismísimo Ian Beard. Ian Beard, si no recuerdo mal, es una de las personas gracias a las cuales, bueno, diría que la única, gracias a la cual tenemos jailbreak en iOS 12 y además tuvimos jailbreaks también en iOS 11, porque él fue quien desarrolló los exploits y que después los liberó. Así que, para que os hagáis una idea de la magnitud de esto, de la cantidad de gente que hay trabajando en esta nueva versión del jailbreak de CheckRain, así que, bueno, seguro que esto cuando salga va a ser una bomba, va a ser buenísimo y ahora solo falta esperar a que este downweight sea tangible, es decir, que hagan una herramienta que de verdad permita de forma sencilla bajar a versiones de iOS sin demasiada complicación, que eso es realmente lo que va a permitir este exploit, olvidarse de la compatibilidad del set en algunos dispositivos y permitir a los usuarios realizar el downweight de forma sencilla, por ejemplo, utilizando alguna herramienta con una interfaz gráfica sencillita, con botoncitos, sin necesidad de tener que estar ejecutando, por ejemplo, comandos en herramientas como Future Restore. Así que, bueno, si queréis estar al día de todo lo que va sucediendo con este nuevo exploit y con estas nuevas liberaciones de las nuevas herramientas de CheckRain, tenéis que estar suscritos a este canal y tenéis que activar la campanita para que YouTube siempre os avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Además, no te puedes ir sin antes ver este vídeo que te estoy dejando en pantalla, en el cual te muestro cómo se ha conseguido un exploit compatible con iOS 13.6 y con iOS 13.5.1 compatible con los dispositivos con procesador A12 y A13, es decir, por ejemplo, el iPhone 11, el iPhone XS Max o el iPhone XR. Así que es muy interesante que veas ese vídeo porque ya se tiene ese exploit y sería cuestión de tiempo esperar a que se libere para que se pueda realizar un jailbreak en estas versiones de iOS, que es en estos dispositivos últimos que fueron lanzados al mercado. Así que bueno, por mi parte nada más, ya sabes que si tienes alguna pregunta me la puedes hacer en los comentarios de este vídeo o también puedes seguirme por mis redes sociales. Y ya sabes que yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!